Señor Presidente, la semana pasada tocamos un punto en la cual el día de hoy queremos preguntarle al señor tesorero con referente al tema de la empresa TX, que como miembro de la Comisión de Hacienda y ayer tuvimos una reunión en la cual nos interesa saber cómo está el estatus de la finanza que recauda la empresa TX en la cual nosotros como concejales en un momento queremos saber si ha habido algún acercamiento por parte del señor tesorero con dicha empresa. Gracias. En relación a su pregunta, honorable Senen, la reunión con TX la vamos a tener el día viernes donde vamos a consultarle todas las preguntas que teníamos de la reunión de Hacienda el día de ayer. Nosotros el martes pasado tocamos el tema y precisamente por eso nuevamente hemos venido el día de hoy preocupado por la finanza que tiene el municipio, nosotros le pedimos a ver si es posible que la próxima reunión del consejo ya tengamos un informe detallado en cuanto a ese punto. Gracias. Gracias.